¿Cuál es la necesidad de acometer una serie de obras de realización de la infraestructura, del mercado? Nosotros en el Ayuntamiento de Linares contamos con dos mercados, uno que está destinado específicamente a fruta y verdura y uno que está destinado a carne y pescado. Y en concreto la obra que se hizo a finales del año 80 en el de fruta y verdura, pues fue una obra muy de su tiempo, muy adecuada a su tiempo, pero que en estos últimos 30 años pues había quedado, pues específicamente se había quedado fuera de orden. Y además ese edificio, un edificio que funcionalmente adolecía ya desde su inicio, según nos comentan los vendedores y las vendedoras de aquí de la plaza, por una serie de necesidades que no se previeron en su momento. Además en estos últimos 30 años se han modificado las normativas en cuanto a materia de plaza de abasto y en cuanto a materia de consumo, que han dejado realmente anticuada esta plaza. También los bajos de la plaza donde se albergan las cámaras frigoríficas se habían quedado anticuada, la maquinaria era maquinaria de los años 80, una maquinaria que no permitía la adecuación de la normativa en cuanto a materia de conservación de alimentos. Y efectivamente en este verano, a principios de junio, recibimos una visita de inspectores de la Junta de Andalucía que nos advirtieron de las malas circunstancias en las cuales se encontraba la plaza. Es cierto que nosotros ya desde hace algunos años con el concejal Paco Ballesteros estábamos previendo que estábamos quedándonos fuera de la normativa y en aquel mandato, el mandato 2007-2012, Paco redactó un proyecto de adecuación de esa plaza para la realidad del siglo XXI. Estamos en una situación de crisis económica como sabéis que imposibilita el que ese gran proyecto se realice. Pero la realidad es que nosotros estamos en una situación bastante comprometida, en una situación en la cual la Junta de Andalucía nos advertía de cierre de la plaza de fruta y verduras. Nosotros, lógicamente defendiendo los intereses de los comerciantes y también defendiendo los intereses de los consumidores, teníamos que buscar una solución alternativa, lógicamente, al cierre. Hemos mantenido a lo largo del verano algunas reuniones con la Cámara de Comercio, con Macil y sobre todo hemos mantenido una reunión bastante intensa con los vendedores, con las vendedoras de la plaza de verduras y frutas y de aquella reunión lo que se resolvió es que quizás la solución más inteligente era adecuar la plaza de verduras, la plaza de carne y pescado a que allí se bajasen también durante un tiempo los puestos de verduras y frutas. Esa propuesta que recogíamos nosotros en el equipo socialista y que además había sido anteriormente propuesta por Izquierda Unida a través de la modificación del presupuesto, pues la verdad que desde nuestro punto de vista está bastante bien encaminada. En estos días ya se han iniciado las obras de adiopación de la plaza de pescado y la plaza de la carne. Hemos rehabilitado ya algunos de los aseos, que eran una necesidad interiosa también, puesto que los aseos estaban en mal estado y además de estar en mal estado no tenían ni permitiendo la accesibilidad de 10 personas con independencia de su grado de discapacidad. Y lo que estamos haciendo en estos días es solucionar los problemas de humedades que tenía la plaza de verduras, la plaza de carne y pescado, solucionar también los problemas de accesibilidad para tener una nueva rampa de acceso. Todos los puestos de esta plaza, con excepción de los que alojan actualmente al pescado y a la carne, van a ser remozados, van a ser puestos adecuadamente para que en el futuro más inmediato puedan embarcar a la totalidad de los puestos que existen actualmente en la plaza del mercado de gastos de fruta y verduras. Y en los próximos meses vamos a asistir a una obra de remoción total de la plaza de la carne y del pescado que va a facilitar en que en el futuro se albergue durante algunos años estos puestos. Pero no es la solución definitiva. La solución definitiva nosotros estamos trabajando de la mano de Mercasa, de la mano de todos los grupos políticos, estamos trabajando también con los vendedores y con las vendedoras, por una parte en la formación adecuada de los vendedores y las vendedoras en un marketing correcto del siglo XXI para la venta. Algunas cuestiones ya sabemos y las tenemos totalmente identificadas, por ejemplo, el horario de venta en la plaza del mercado, lógicamente la que sea en horario de mañana y tarde, lógicamente todos los vendedores que tienen la formación adecuada para poder vender alimentos. Y por otra parte lo que sí que queremos hacer es que esa plaza actual de fruta y verdura se convierta en una plaza de fruta y verdura también de pescado del siglo XXI. Lo que digo del siglo XXI es que nosotros, de la mano de la Cámara de Comercio, de la mano de ASIL, de la mano de asociaciones de consumidores como puede ser la OCO, como puede ser especialmente FACO, que se han mostrado muy activas en la organización de la IDE, en la organización de las jornadas con el Ayuntamiento de Linares y desde aquí yo como concejal quiero agradecerle el tiempo que nos presta. Lo que hemos visto es que los modelos de plazas que están funcionando ahora mismo, hemos visitado plazas de ciudades medias, hemos visitado también plazas de grandes ciudades, ese modelo de la plaza de las grandes ciudades con restaurantes numés, con venta de productos de lujo alimenticio, puede ser funcional en esas grandes ciudades pero desde luego no sería funcional en Linares y lo que deberíamos buscar una plaza adecuada a nuestra población. En ese sentido conocemos las plazas de Lucena, de Algeciras, la plaza de Andújas, también recientemente renovada, plazas de un municipio medio, como digo, que alojan en su interior el mismo espacio, la carne, el pescado, la verdura, chaputería, carnicería, también en algunos casos ambientes de restauración, ambientes de bares y cafeterías y eso es lo que buscamos, buscamos una imagen nueva de la plaza, tenemos ya un proyecto que en los próximos días presentaremos a los vendedores y las vendedoras del mercado, ese proyecto queremos aprobarlo también de la mano de los diferentes grupos políticos pero sobre todo queremos aprobarlo también de la mano de la Asociación de Comerciantes y la Asociación de las Comercias y también que los ciudadanos entiendan que esa plaza tiene que tener una garantía suficiente para que los productos que se venden allí, como hasta ahora han venido siendo, son productos de primera calidad pero que también son productos que están a disposición de los compradores, de los consumidores y de las consumidoras en cualquier horario, no tiene mucho sentido que mi madre no pueda ir a comprar a la plaza por la tarde y tengo que ir a comprar a grandes establecimientos, a grandes líneas comerciales porque lo que ha dicho la apertura de la plaza pues no sea el...